Saludos, gente. Bienvenidos al primer seminario virtual de PMI en Español. Yo soy Laura Hardy, la gerente de cuentas internacionales de PMI, y este seminario es la versión en español de un seminario que hizo Steve Hudson, el presidente de PMI, hace una semana. El tema del seminario es cómo cuidar e inspeccionar las cuerdas de seguridad humana y también cómo determinar cuándo se debería retirar una cuerda. Hacemos estos seminarios virtuales en inglés todos los meses y después los subimos a nuestra página de internet, así los pueden ver en cualquier momento. Si quieren ver seminarios pasados, por favor visiten esta página de internet que ven en la pantalla. También les quería avisar que yo soy la única que van a poder escuchar durante el seminario. Sus micrófonos están apagados, entonces no se preocupen que si hablan nadie los va a poder oír. Al final de la presentación de hoy les voy a dar mi correo electrónico por si tienen preguntas. Lo siento mucho, pero no puedo estar disponible después para preguntas en vivo hoy. Bueno, vamos a empezar. Pues compré una cuerda, ¿y ahora qué? Esta charla es para los que ya saben qué cuerda quieren, cuál cuerda deberían usar y que ya han escogido la cuerda correcta para el uso que le van a dar. Podemos hablar por mucho tiempo, por 45 minutos o más sobre cómo elegir una cuerda, pero para esta charla espero que todos ustedes ya tengan sus cuerdas, que han elegido la cuerda correcta, que están contentos con su selección y que lo que quieren saber es qué hacer ahora que la tienen. De eso se trata este seminario. Me imagino que este es un concepto bastante raro para la mayoría de las personas o ajeno, pero lo primero que siempre sugiero es que lean las instrucciones. En verdad podemos un gran esfuerzo en escribir nuestras instrucciones y sé que a veces hace falta una lupa para leerlas porque son muy chiquitas las letras, pero este folletito que viene con la cuerda contiene mucha información y recomiendo que las lean y que las guarden para que las tengan como referencia en el futuro. Ahora, suponiendo que ya ha abierto la caja y ha inspeccionado la cuerda para esas cosas obvias, igual cuando abre cualquier caja, por ejemplo, si el montacargas rompió la caja o si alguien le derramó algo encima mientras estaba en tránsito porque salió intacto y limpio de nuestro almacén, pero no podemos saber qué pasa después de salir de nuestra fábrica, pues básicamente le toca al usuario examinarlo todo y asegurarse de que se ve todo completo y limpio. Hemos visto casos de carretes de cuerda perforados por montacargas y por eso tiene que hacer una inspección visual al abrir la caja por primera vez. El próximo paso es buscar un palo de escobas, eso es lo que uso yo, o cualquier tipo de palo, un pedazo de cañería, por ejemplo, y ponerlo entre dos sillas y girar el carrete y desenrollar la cuerda, sacándola de la faz lateral del carrete. Si para el carrete a un lado, es decir, si lo pone con una de esas tablas redondas en el piso y trata de sacar la cuerda así, sacándola hacia arriba, va a terminar con una cuerda llena de bucles y va a ser muy difícil sacarlos. Si se forma un enredo de bucles, lo mejor es colgar la cuerda en algo alto y largo y dejar que la cuerda cuelgue y se deshaga de los bucles ella misma. Pero, en verdad, para evitar todo ese mal rato, porque es un mal rato y los bucles duran por mucho tiempo, siga el consejo y desenrollen el carrete, como ven en la imagen. Ahora, el papeleo. A todos nos encanta el papeleo. Vienen muchos papeles con la cuerda. Esta es una imagen un poco anticuada de lo que exigía la norma NFPA, pero es más o menos igual hoy en día. Hay una tarjeta del historial de la cuerda. Están las instrucciones. Está la bitácora de cuerdas o el récord del uso de la cuerda que tiene que llenar y mantener al día. Y todos estos papeles son importantes. Nosotros los incluimos con nuestras cuerdas y espero que todos ustedes lo estén usando. En verdad, la mejor manera de saber todo lo que ha pasado a su cuerda a través del tiempo es guardar esta información. Y lo más importante es esta bitácora de inspección para su cuerda. Este es un ejemplo de una en inglés, perdón. pero vale la pena llenarla, especialmente si hay más de una persona usando la cuerda, que generalmente es el caso. Si es espeleólogo y es su cuerda y es la única persona que la ha usado, es muy diferente que si es un bombero, parte de un equipo, trabaja por turnos. Y en ese caso, ¿quién sabe lo que hicieron los muchachos la noche antes? Si la usaron para remolcar un carro de una zanja, por ejemplo. Por eso es útil tener una bitácora y un sistema donde anotan cada vez que tocan esa cuerda, hasta para inspeccionarla. Se debería estar anotándolo todo. La primera entrada en esta hoja, en la bitácora, al recibir la cuerda y después de examinarla por la primera vez, y antes de empezar a usarla, debería ser de dónde vino, cuándo lo obtuvo, que si la ha inspeccionado, que si la inspeccionó, debería de ser. ¿Cuándo lo empezó a usar? ¿Quién la usó primero? Y después empieza a registrar todas las inspecciones que hace. Si las hace cada año, cada mes, da igual. Cada vez que saque la cuerda de la bolsa y la examine de extremo a extremo, debería estar documentando la inspección. Toda cuerda, sea el carrete, la caja, la cuerda suelta, debería venir con una etiqueta como esta. Si vino de PMI, la etiqueta se va a ver así, como ven en la pantalla. La norma NFPA ya indica la mayor parte de lo que sale en esta etiqueta, pues las etiquetas de otras compañías van a ser así o parecidas. No todas incluyen los códigos de barras, el código universal de productos, pero la mayor parte de esta información se encuentra en la etiqueta. Desde la edición de NFPA 1983 del 2006, añadimos esta información sobre la elongación, que pueden ver en la parte de arriba de la etiqueta, donde dice la elongación a 1.36 kilonewtons, que son 136 kilogramos, que para esta cuerda en particular es 1.8% y da la elongación también a 270 y 450 kilogramos. Y si no lo entiende, ponga esos números en una tabla y así va a tener una idea de la curva de elongación de una cuerda y cómo alarga al aplicarle las diferentes cargas, le va a dar una idea de qué va a pasar cuando aplica diferentes cargas a sus cuerdas. Es importante esa información. Y todas las cuerdas deberían tener esos porcentajes, las cuerdas NFPA. No lo hacemos con las cuerdas deportivas, pero sí están en las cuerdas NFPA. Y por supuesto, la fecha. Antes no la teníamos que incluir. PMI siempre la ha incluido, en verdad, pero la norma NFPA solo empezó a exigir la fecha en formato abierto recientemente. Nosotros siempre hemos usado un número de lote que contiene la fecha dentro y pues siempre podíamos decirle la fecha hasta el día exacto. Y para que sepa, para los que están usando cuerdas de PMI, la razón por la que significa mucho para nosotros el número de lote es que si en algún momento tuvieron problema con la cuerda, ese número nos dice hasta quién la inspeccionó, en qué máquina se hizo y qué día se hizo. Cada una de las cuerdas que sale de PMI tiene un número de lote. Es crucial para resolver un problema si alguna vez hubiera uno. Ojalá que no, pero si hubiera uno. Otra cosa que hacemos, y esto lo ayudará cuando vaya a llenar la tarjeta con el historial de la cuerda, es que hemos estado poniendo el número de producto en el extremo de la cuerda. Esta etiqueta que ve en la imagen, aquí tiene RR, que es siglas en inglés para Rescue Rope o cuerda de rescate. 1.25 quiere decir que es una cuerda de 12.5 milímetros. Pues también tiene el número de producto, el número de lote, las certificaciones, un código de barras, que es el código de producto por si tuviera un problema con la cuerda. Así puede escanear el código para información sobre la cuerda. Esas etiquetas, si las compras de la fábrica, estarán ahí en un extremo de la cuerda. Y aquí hay otra manera de identificar la cuerda. Si no tiene el extremo de la cuerda con la etiqueta, y en verdad no sabe cuándo se fabricó y lo quiere saber, y está dispuesto a sacrificar un pedacito de cuerda, puede cortarla, mover la funda un poco como ven en la foto, y puede ver que hay una cinta de identificación dentro de la cuerda. Y esta le da el año y trimestre de fabricación, las normas que cumple. Y en nuestro caso dice Pigeon Mountain Industries, que es la compañía. La Fayette, Georgia, donde se encuentra la fábrica. Y Underwriters Laboratories, UL, que es la certificadora independiente. PIEMA ha estado usando una cinta interna así, ya para 30 años estamos usando, poniendo estas cintas dentro de las cuerdas. Solo ha sido exigida por la norma NFPA por aproximadamente 20 años. Pero en nuestro caso, todos menos las primeras, primeras cuerdas la tienen. Si tienen una cuerda de, digamos, finales de los años 70, o principios de los 80, que compró de nosotros, y todavía la está usando, ja, avergüenzate. Pero en verdad hasta esa tendrá un hilo de color adentro, y probablemente podríamos buscarlo, y decirle en qué año se fabricó, si nos dijera el color del hilo que tiene la cuerda adentro. Si es una cuerda vieja, vieja. La próxima cosa, después de llenar la tarjeta, es qué hacer con la cuerda en sí. Y para mí estas son las cosas que uno debería hacer o no hacer para cuidar la cuerda. Estas son cosas que pueden causarle daño a la cuerda. Y creo que todos ya saben sobre estas cosas, pero las voy a mencionar de todos modos. La abrasión es la más obvia, la que la mayoría de nosotros vemos día a día al usar las cuerdas. Y puede ser muy poca abrasión, que apenas ablanda la cuerda un poquito, que es bueno en verdad. Como también puede ser mucha abrasión suficiente para dañar la cuerda. Y hablaremos más sobre eso luego. El calor es otra cosa que queremos tratar de evitar. El calor extremo, o sea, temperaturas extremadamente altas, definitivamente derritirán la cuerda. Y hasta un calor moderado reducirá la resistencia de la cuerda. Hablaremos también sobre temperaturas específicas más adelante. Las sustancias químicas son las que personalmente me preocupan más que las demás cosas, porque es posible dañar químicamente una cuerda con una sustancia como ácido de baterías o los vapores que emanan de una batería. Y no necesariamente será evidente al usuario que eso ha pasado. Por eso es tan importante almacenar bien la cuerda, porque nunca se sabe qué se le ha derramado encima, qué ha caído en la cuerda o con qué vapor o gas ha tenido contacto la cuerda. La luz ultravioleta. Muchas personas le tienen miedo a esto, pero yo diría que para el cliente o usuario promedio esto no es un problema en verdad. Si saca las cuerdas al sol por años, entonces se vuelve un problema. Pero creo que se dará cuenta de que el aire que respira, que rodea esa luz ultravioleta, suele ser más dañino para la cuerda que la misma luz ultravioleta. En los viejos tiempos, cuando salieron las cuerdas hechas de nylon y poliéster, estoy hablando de justo después de la Primera Guerra Mundial y hasta los años 50, había una diferencia importante entre el nylon y el poliéster en cuanto a su resistencia a la luz ultravioleta. Pero hoy en día hay estabilizadores en los nilones que compramos que los hacen tener básicamente las mismas propiedades que los poliésteres en cuanto a su habilidad de tolerar la luz solar. Hay muy poca diferencia allá. Aunque no se debería guardar una cuerda en el sol, pero tampoco va a significar el fin de esa cuerda. Las cuerdas Kermental en especial, las que tienen alma y funda, tienen la ventaja de tener esa funda que protege el alma, que es en verdad la parte que aguanta la carga, pues la luz nunca llega al alma de la cuerda. Es decir, que aun si empieza a descolorar o a desteñir un poco la funda, no debería afectar la resistencia de la cuerda. Otra cosa importante que debes considerar es la compatibilidad de la cuerda con el otro equipo que está usando. El tamaño que ha escogido, que me imagino es un poco tarde si ha comprado la cuerda, pero necesita asegurarse de que esa cuerda funciona con el equipo que compró y viceversa. Los aparatos de ascenso y descenso, este es un aparato de descenso en la imagen, por ejemplo, usualmente están hechos específicamente para una gama más o menos limitada de diámetros de cuerda. Y si ha comprado una cuerda de rescate de 16 milímetros, por ejemplo, y sus aparatos de descenso solo funcionan con un máximo de 12.5 milímetros, va a tener problemas. Lo mismo sucede con las poleas, los nudos prúsicos, todo lo demás. Todos funcionan con cierta gama de tamaño de cuerda y es importante que haya escogido la cuerda correcta. Puede forzar una cuerda grande en una polea más pequeña, por ejemplo, pero no es bueno para la polea ni es bueno para la cuerda y hacerlo reducirá la vida útil de ambas y además afectará el funcionamiento del sistema que ha montado y el uso de la cuerda dentro de ese sistema. Seguimos ahora con qué hacer y qué evitar al manejar una cuerda. Protección de bordes. Esta es una foto de un protector de bordes que vendemos hace más o menos un año ya de la marca SMC. Es bastante práctica y útil, pero el punto importante de esta imagen es que tiene que proteger la cuerda de bordes filosos. Los bordes lisos, largos, suaves, de caliza tal vez no dañarían mucho las cuerdas. Hay cuevas en Georgia, por acá, que tienen ranuras en las pierdas donde las cuerdas han desgastado la caliza, pero no veo eso como un plan para sus cuerdas. Realmente necesita usar siempre algún tipo de rodillo o protección de borde. Otro problema que puede enfrentar es cuando tiene cuerdas en movimiento contra cuerdas fijas, lo cual crea suficiente fricción para cortar las cuerdas. Solo por tener ese movimiento de nylon contra nylon, entonces necesita acolchar las cuerdas para protegerlas lo más posible. Las temperaturas, ya dije que hablaríamos sobre esto, entonces aquí está. Hay muchas maneras de crear temperaturas altas al usar la cuerda, que a su vez crean problemas. Descender con velocidad es probablemente la actividad que causa la mayoría de los problemas que tienen que ver con el sobrecalentamiento. Las personas que van súper rápido cuando hacen rappel o que pierden control de un sistema, pueden planchar la funda, por decirlo así, o derretir parte de la funda. Usualmente el calor que se crea no es suficiente para afectar la temperatura general del alma y disminuir la resistencia total de la cuerda al usarla así, pero de todos modos todavía está dañando la funda exterior de la cuerda y va a ser más difícil hacer otras cosas con esa cuerda después, especialmente si la quemó bien quemada o se derritió. Donde la almacena también hay que tener cuidado porque hay lugares que se pueden calentar excesivamente. Un carro negro en el sol de la Florida o en un país trópico sería un buen ejemplo de temperaturas bastante altas. Pero hasta esas, para la mayoría de las cuerdas que estamos usando, no superan la temperatura máxima de trabajo de los materiales que se encuentran típicamente en las cuerdas de PMI. Este gráfico le da unos ejemplos de esas temperaturas. Ahí pueden ver el poliéster 135 grados Celsius, nylon 121 grados. Estos no son los puntos de fusión, pero son temperaturas donde se empieza a afectar la resistencia de los hilos permanentemente, donde no tendrían la misma resistencia después. Cualquier temperatura por debajo de las que aparecen aquí sí recuperarán su resistencia sin problema. La temperatura de trabajo segura es la temperatura a la que los materiales en la cuerda todavía mantienen la mayor parte de sus propiedades originales. Las cuerdas sometidas a temperaturas más altas que estos límites de trabajo no volverán a sus resistencias, a sus elongaciones, etc., a los originales. Estas temperaturas no son iguales a las temperaturas que hacen derretir las fibras. Nylon 6 y 6-6, por ejemplo, que es lo que usamos para las cuerdas, se derrita aproximadamente 218 y 258 grados Celsius, respectivamente. Poliéster, 254, 260, polipropileno, 165, Kevlar y Tecnora no se derriten, se descomponen a 500 grados Celsius. Kevlar y Tecnora, para los que compran cuerdas para escaparse de incendios hay que considerar que estas fibras, como Kevlar y Tecnora, se descomponen a más de 500 grados Celsius, que es casi el doble de nylon. Y eso, en verdad, suena como mucho, pero no es mucho en un incendio, en un cuarto donde acaba de ocurrir una llamarada. Estas fibras, Kevlar y Tecnora, no se queman como otras fibras, como dije. Lo que pasa es que se convierten en carbón, aproximadamente 500 grados. Entonces, nunca se prenden en fuego, más bien se convierten en polvo, pero sí se desintegran. Entonces, aunque aceptan temperaturas mucho más altas, todavía hay que tener cuidado si está trabajando con cuerdas de escape, por ejemplo, o algo parecido en un ambiente extremo de incendios. Es fácil llegar a esas temperaturas altas, donde hasta el Kevlar desaparecerá, por ejemplo, en una llamarada. Y hablando de nuevo sobre el uso que le va a dar a la cuerda, el polipropileno, por ejemplo, 165 grados, se derrite, pues, pero flota, ¿sabes? Es bueno para rescate en agua, pero tolera una temperatura muy bajita. Entonces, siempre hay que considerar todos estos factores al escoger la cuerda. Ahora vamos a hablar sobre almacenar sus cuerdas. Esto es muy importante, como mencioné antes cuando hablé sobre las sustancias químicas. Nosotros fabricamos bolsas para cuerdas, que es la manera más conveniente, más fácil y rápida de guardar una cuerda. Meter la cuerda en una bolsa, así se puede sacar fácilmente después. Y las bolsas también a la vez protegen las cuerdas del sol, del sucio, del mugre, que se acumula todos los días en las áreas de almacenamiento. También las mantienen listas para un despacho rápido. Y nosotros vendemos muchas clases de bolsas. Si quieren PVC, tenemos algunas opciones. Las bolsas de nylon cordura, que están en la imagen, definitivamente protegerán la mayoría de las cuerdas en la mayoría de las situaciones. Si no la puede o no la quiere guardar en una bolsa, también la puede enrollar. Hay varias maneras de hacerlo para que salga fácilmente del rollo o del amarre después. Lo importante es que no se forme un enredo. Entonces, definitivamente no la quiere amontonar en alguna esquina del compartimento del camión o en el piso. Evite almacenarla de nuevo cerca de sustancias químicas. Cabe mencionarlo otra vez. He visto tantos casos a través de los años en PMI en que las personas han reportado que falló una cuerda y la mayoría eran resultados de algo como ácido de una batería u otras sustancias químicas que han entrado en contacto con la cuerda y la han arruinado. Ningún problema grave, por suerte, pero por poco, eran casi accidentes y era porque se cayó alguna sustancia en la cuerda y en cada caso la persona se asombraba y decía, pues, caray, no me di cuenta, pero sí, creo que se me cayó un poco de ácido de batería en esta cuerda. Entonces, para que estén pendientes de que es algo que sí pasa. Limpie la cuerda según se vaya necesitando. Las cuerdas sucias no duran tanto y además de eso, desgastan el otro equipo también. Hablaremos sobre cómo limpiarla luego, pero quiero recalcar que es importante antes de almacenar la cuerda que la limpie y la deje secar y sea seguro de que está en buenas condiciones. La mejor, mejor manera de secarla es al aire sin calor, no la seque al calor. Nylon absorberá un poquito de agua y tarda más de lo que se imaginaría secar la cuerda al aire. Entonces, cuélguela y deje que se seque bien seca. Si puede, en un lugar fresco, de nuevo, sin calor, pero deje que se seque, mejor colgando si se puede. Y después, cuárdela en un lugar fresco, seco, limpio, dentro de una bolsa, en un compartimento, en el camión, en su sótano, donde sea. Otra cosa es el cemento, no la deje encima del cemento. Muchas personas no saben que el cemento mojado puede ser levemente ácido y no es bueno ni para la bolsa ni para la cuerda. Un día, de hecho, arruiné el piso de mi tienda de campaña al dejarla encima del cemento en mi sótano. Pues, es algo que pasa, no es muy difícil que pase. Ya hablamos sobre la protección de bordes, muy importante, los rodillos, las lonas. Y recuerde usar la cuerda correcta para el trabajo. De nuevo, si está en una situación en la que necesita una resistencia específica a la temperatura o a las sustancias, pues, esta puede ser otra charla, cómo escoger la mejor cuerda para el trabajo. Por ejemplo, si va a estar haciendo rescates en una planta llena de sustancias ácidas versus en una planta industrial promedio. O si piensa que va a tener que escaparse saltando y va a necesitar una cuerda dinámica. Hay montones de decisiones que hay que tomar y esa es otra charla, pues, lo dejamos ahí para otro momento. Evite sobrecargar la cuerda. Es fácil decirlo y a veces difícil hacerlo, pero usualmente hay un margen de seguridad grandísimo con respecto a la manera en la que usamos estas cuerdas versus su resistencia real. Es decir, sobrecargar una cuerda no es probable, a menos que monte una tirolesa o algún tipo de instalación que multiplica las fuerzas enormemente. Pero, sí es posible al montar sistemas técnicos y debe tener cuidado de evitar sobrecargas excesivas. Si la trata de usar para un rescate después de haber remolcado un carro de una zanja, pues, ya sabe, se cancelan todas las apuestas. Ese sería un caso, un ejemplo. Por ejemplo, es bastante fácil de empezar a sobrecargar las cuerdas si empiezas a mover objetos que pesan 2,000 y 5,000 kilos, por ejemplo. Evite pisar la cuerda. ¿Se va a romper la cuerda si la pisa o se echa a perder si la pisa una vez? No. Lo que le digo a la gente es que, primero, al pisar la cuerda, le está metiendo suciedad dentro de la cuerda. Si el piso, la superficie está sucia, mugrosa, pues, le va a meter ese mugre, esa suciedad dentro de la cuerda. Claro, si está en un piso de concreto limpio y liso no va a pasar nada, pero tiene que estar seguro de que está limpio y liso. Entonces, pues, generalmente muestra un desprecio, pienso, para las vidas de los demás si va por ahí pisando su cuerda de seguridad humana. Entonces, deberíamos intentar no hacerlo. Ya hablamos sobre las temperaturas altas. No es para tanto para la mayoría de nosotros. Las cuerdas están bien en la mayoría de las condiciones ambientales. Pero si es bombero y las usa al combatir los incendios, pues, ahí sí hay algunas consideraciones que tiene que tomar en cuenta. Y, por supuesto, si las está almacenando y vive en la Florida, un país trópico, tiene que considerar que no la debería guardar en el maletero de un vehículo negro, como dije. De nuevo, evite que las cuerdas de movimiento pasen sobre las cuerdas estacionarias o cualquier cosa estacionaria. Si está usando alguna protección de bordes y está amarrada con cordino o cinta tubular, por ejemplo, también hay que considerar eso. Cualquier lugar donde tiene una cuerda fija y una cuerda deslizándose contra ella, va a picar esa cuerda fija. De hecho, si nunca lo ha probado, busque una cuerda vieja retirada e intente cortarla con otra cuerda. Es increíble ver la deficiencia con que se corta, que da miedo, en verdad. La inspección. ¿Qué estamos buscando cuando decidimos que es hora de inspeccionar una cuerda? Ya ha usado la cuerda por un tiempo, es hora de examinarla. Vamos a hablar sobre qué hacer. Pienso que la primera cosa que tiene que decidir es quién va a llevar a cabo la inspección. Va a ser cualquier persona presente, va a ser el que acaba de integrarse al equipo, o debe ser alguien cualificado. Y la respuesta, obviamente, es que debe ser alguien cualificado. Entonces, ¿qué lo hace cualificado? Pues la respuesta estándar de la NFPA es que se determinará por la autoridad que tiene jurisdicción, la AHJ, por sus siglas en inglés. Y para los que no hablan en NFPA, eso es básicamente la persona a cargo. En la mayoría de los departamentos de bomberos, será el jefe el que va a decidir quién está autorizado para inspeccionar. Si es su equipo, probablemente será el presidente del equipo, el líder. Si es usted, nada más. Y su propia cuerda, pues es usted. Usted es la autoridad con jurisdicción. Considero que la persona que realiza la inspección debe estar capacitada en algo relevante como trabajos verticales o rescate para que aprecie que esto se trata de una vida humana y tiene que ser alguien que lo toma muy en serio. Debería estar familiarizada con las instrucciones del fabricante de la cuerda, el híbrito que mencioné antes. Debería haberlo leído. No estaría de más tampoco si asistieran a una clase. Entonces, tienen que saber lo que hay que buscar y lo que no hay que buscar. Y lo primordial es que si esta persona no tiene la autoridad para sacar la cuerda de servicio, entonces probablemente no es la persona adecuada para el trabajo y no debería estar haciendo la inspección. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa si no aprueba la cuerda? Y pues ya llegamos a la parte de la charla que se trata sobre destruir las cuerdas. ¿Y qué quiere decir eso exactamente? Necesita asegurarse de que no se va a poder usar de nuevo. ¿Cómo cumple con eso? Depende de lo que funciona para usted. La puede alterar, la puede marcar, picarla en pedacitos. TMI tiene un programa de reciclaje y la puede enviar a nosotros y la reciclamos. Claro, la mayoría de las personas no lo quiere hacer por el costo del frete, pero para que sepan que existe el programa. O la pueden reciclar ustedes. Donarlas para usos que no son de seguridad humana. Siempre asegurándose de que no se vaya a usar por accidente como una cuerda de seguridad humana. De nuevo, después de inspeccionar la cuerda, necesita hacer todas estas cosas. Ya hablamos sobre esto. Necesita leer las instrucciones, desempacar la cuerda con cuidado. En verdad, es la cuerda que se supone que sea. Hay que averiguar eso. Lo mismo, si la va a sacar para inspeccionarla hoy. Esta es la cuerda que corresponde con la tarjeta. Toda la información está correcta. El número de identificación corresponde con lo que está en la tarjeta. Después necesita llenar la tarjeta y guardar la cuerda de nuevo adecuadamente. Ahora vamos a hablar sobre cómo hacer la inspección. Y esta es la parte que toma un poco de tiempo. Pero no está tan mal si lo hace bastante frecuentemente porque se acostumbra a hacerlo. Yo prefiero este método, donde se examina cada centímetro de la cuerda, la pasa por las manos. Entonces, tome más o menos medio metro de cuerda y forme una vuelta, así como en la imagen. Y siga así por toda la cuerda, formando vueltas, buscando continuidad y asegurándose de que el diámetro es uniforme. Y también hay que prestar atención en cómo se siente y que la vuelta sea uniforme también. Y está buscando daños, buscando descoloramiento, examinándolo todo. Cada cuerda de PMI pasa por las manos de alguien antes de salir de la fábrica, mientras se enrolla. Y nosotros opinamos que usted también debería hacer eso una y otra vez y examinar cada centímetro de esa cuerda. Cada vez que la saque para usarla, cada vez que la desmonte de un sistema, eso sería ideal. Si no lo puede hacer cada vez, entonces debería hacerlo por lo menos rutinariamente. Como dije, está buscando el descoloramiento de fibras, cualquier índice de daños por sustancias químicas, contaminación. Puede oler la cuerda también. A veces se nota que algo le ha caído encima por el olor. Puede oler gasolina, por ejemplo. La gasolina en sí no necesariamente daña la cuerda, pero algunos de los aditivos en la gasolina pueden dañarla. Mi sugerencia es que si la cuerda ha quedado remojando en gasolina por mucho tiempo, probablemente la debería retirar. Aun cuando la gasolina misma tal vez no dañe la cuerda, pero nunca se sabe lo que sí le ha pasado y no vale la pena. Busca abrasiones, cortes y los rotos, cualquier tipo de diferencia visible en la cuerda. Creo que ya entienden básicamente que se trata de buscar cualquier cosa que no parece una cuerda nueva. Este es un ejemplo de un doblez en la cuerda después de haberse roto el alma. Esta es la misma cuerda de la última imagen. Se habló en una máquina especial de probar cuerdas hasta que se rompió el alma. Puede observar que la funda todavía se ve bastante bien, pero es obvio que la vuelta no es uniforme. Y también tiene un bucle. Y si toca esa parte es dura por el calor que se creó al romperse la cuerda. Nunca lo va a sorprender cuando está así, cuando pasa esto. Va a ser bien obvio si falló el alma de la cuerda así. Y es otra cosa que debería anotar rápido y después yo sacaría esa cuerda de servicio si se ve ese tipo de daño. Aquí ven más cerca, más de cerca, una inspección a mano. La vuelta es un poco pequeña, es para que quepa en la foto, pero no tiene que ser así tan pequeña. Si tiene tiempo, claro, es ideal. Si tiene tiempo para hacer una vuelta chiquitita así, adelante. La inspección va a ser mejor, pero no tiene que ser tan chiquita. Y recuerde hacer una inspección visual a la misma vez que esté haciendo la inspección a mano. ¿Cuándo debe inspeccionar una cuerda? Después de cada vez que la use, definitivo. No tiene que ser antes de enrollarla, pero antes de usarla de nuevo, definitivamente tiene que ser inspeccionada. Cada vez que la limpie, cuando la está limpiando, la va a sacar, la va a llevar por todos lados, arrastrada por el piso. Cuando la seque, va a estar colgando en algún lugar. Pues definitivamente, al meterla de nuevo en la bolsa, debería estar haciendo una inspección visual todo ese tiempo. Si nunca la usa, todavía pienso que debería inspeccionarla frecuentemente. Sáquela del camión, de la bolsa, desenróllela y pásela entera por las manos. Porque quién sabe, alguien la usó sin registrar un problema. Un animal ha construido un nido dentro de la bolsa. Le puede pasar un cintín de cosas raras. Y recuerda que esto se trata de la vida de alguien y que cuando, también, cuando la saca la próxima vez, lo más probable es que la querrá usar rápido. Y hasta si no la necesita sacar rápido, va a estar súper enojado si ha caminado a la cima de una montaña o si ha ido muy profundo dentro de una cueva y saca la cuerda para descender y se da cuenta que un animal la ha picado en dos. No va a ser una situación buena. Entonces, revísela siempre. Antes de una capacitación sería bueno y también antes de usarla en una emergencia, si fuera posible. Aún si tiene que ser al instalarla en el sistema o puede pasarla por las manos al bajarla por un risco o un pozo. Solo para asegurarse de que nada se ve ni se siente raro. Aquí tienen un buen ejemplo de una cuerda en forma de guitarra o en forma de reloj de arena. Es como decimos en inglés. Esta es otra cuerda que halamos en la máquina de halar cuerdas. Este es un ejemplo cuando las personas hablan de una cuerda en forma de guitarra, en forma de reloj de arena. Esto es lo que quieren decir. Es muy obvio. No sé si alguna vez han notado los bultitos, las protuberancias que se forman en una cuerda, como cuando se ata un nudo y después se somete a una carga, la cuerda a una carga, esos bultitos saldrán fácilmente al masajear la funda un poco. Pero, por otro lado, esta deformidad no saldrá. Puede masajear la funda todo el día y no desaparecerá porque el alma ha sido comprometida. Pues no se trata de un bulto, se trata de una cuerda dañada. Y es obvio también a tocarlo porque se siente duro. Cuerda deshilachada. Esta cuerda ya está bastante deshilachada. Todo el mundo tiene su definición de deshilachado. Yo diría que esta cuerda tiene bastante pelusa y que probablemente es el momento de considerar retirarla. Nuestra sugerencia es que si mida cada pic individual de la funda, los pics son estos, cada uno de estos cuadritos, se llama un pic, y perdón que no sé cómo decirlo en español, pero es este diamante o cuadrito, como quieran llamarlo, que se forman y básicamente es, esos son los cables de la funda. Y cada cable está formado de un grupo de hilos. Y al trenzar los cables se forman estos cuadritos. Pues cada uno tiene su grosor por la cantidad de hilos que lo forman. Y lo que decimos es que si se ha descastado o roto el 50% de uno de ellos, probablemente es hora de reemplazar la cuerda. Si solo están afectados unos cuantos cuadritos, entonces está bien, la puedes seguir usando. Pero esta cuerda en la foto ya ha pasado a ese punto. Y mira que no es uniforme el descaste tampoco. Están afectados unos lados, pero los otros no. Y esto es indicativo de que algo se deslizó y la cuerda estaba moviéndose contra algo bien áspero o filoso y se estropeó. Aquí hay dos ejemplos buenísimos. La cuerda de abajo tiene lo que yo llamo pelusa de melocotón o durazno. Solo tiene unas cuantas fibras rotas y en verdad esas pocas fibras rotas ya no están bajo tensión y probablemente se quedarán así y actuarán como una buena cubierta protectora para la cuerda. Entonces es como, esto es bueno, esto es pelusa buena. La de arriba está empezando a deshilacharse demasiado y es hora de reemplazarla ya. Solo por la cantidad de hilos que se han roto y han salido para afuera. Entonces, ¿cuándo se retira una cuerda? Creo que esto es lo que la mayoría de las personas quieren saber. ¿Cuándo debería retirar mi cuerda? Y desafortunadamente no tengo una respuesta definitiva, inequívoca para ustedes. Pero voy a intentar lo más posible de darle una respuesta clara. Si sospecha que se ha comprometido la resistencia de la cuerda durante su uso, y eso quiere decir básicamente cualquier cosa que le pueda haber pasado, donde la sobrecargó severamente o se sometió a una carga de choque grande, o en verdad sacó un camión de una zanja con ella, o cualquier cosa parecida donde piensa que puede haber sobrepasado una carga razonable de trabajo con esa cuerda y le ha pasado algo o se ha cortado o se ha dañado, de nuevo lo que hablamos sobre la abrasión, se ha roto más de la mitad del grosor de los hilos de la funda, ahí seguramente es hora de descartar la cuerda. Si ha sido sometida a una carga descontrolada o excesiva, si cayó algo bien grande encima de la cuerda, pero no sabe en verdad cuál fue la carga y piensa que era grande, ahí debería pensar en retirarla. Y mientras más duda tiene sobre el tamaño o la fuerza de la carga, y no lo puede calcular ni averiguar, y piensa que fue una porción importante de la resistencia de la cuerda, entonces hay que sacarlo de servicio. La mayoría de estas cosas las va a pasar, o las va a ver en la cuerda cuando la inspeccione, y si ha visto algo así pasar, o sabe que ha pasado, o alguien reporta que ha pasado, o puede ver los indicios en la cuerda, entonces definitivamente quiere retirar la cuerda. Una cuerda que ha sido expuesta a vapores, o ha tenido contacto con sustancias químicas, a veces no lo puede ver, pero si sabe con seguridad que ese es el caso, entonces sin duda hay que descartarla. No vale la pena arriesgarlo. Y ahora me van a preguntar cuáles sustancias, y me van a escribir sobre un millón de sustancias, y preguntar qué pasa, si le tocó esto, aquello, y el problema con eso es que no las conozco todas. La mayoría de los estudios que tenemos son sobre sustancias químicas individuales, pero lo que las personas ven caerse sobre sus cuerdas son una mezcla de sustancias, no son una sola sustancia, y es muy difícil determinar cómo van a reaccionar, o cómo reaccionan al mezclarlas. Le puedo decir lo que hace el cloro, que tenemos la mayoría en casa, pero no le puedo decir lo que hace la fórmula 409, por ejemplo, porque no conozco todos los ingredientes de la 409. El cloro es una solución, y 409 es un montón de soluciones. Resulta que sí sé que la 409 no daña el nylon, por lo menos uno de los 409. Creo que hay más o menos 40 mezclas de fórmula 409, pero según las pruebas que hemos hecho, no parece hacerle daño. Pero también es una de pocas sustancias que hemos visto probada. Hay muchas otras sustancias por ahí que no conocemos. Está el alquitrán de techos, por ejemplo, que se cae mucho sobre las cuerdas, y la gente dice, ¿el alquitrán de techo dañó mi cuerda? Entonces la respuesta es que si el alquitrán de petróleo es todo lo que es, pues no, no va a dañar la cuerda. Pero no sé si existen alquitránes para techos todavía en América que no contienen un montón de otras sustancias. Y tal vez ni comenzó como un producto de petróleo. Contiene todo tipo de sustancias químicas y no sé lo que son o lo que no son. Entonces si es algo que está en la parte de afuera de la funda y no la ha penetrado, yo no me preocuparía y no pienso que le hará daño. Pero si ha empapado o se ha penetrado en la cuerda, ahí sí la quiere retirar definitivamente. Pues si le ha salpicado gasolina, si está acampando y una cucharadita de gasolina de su estufa se cae encima de la cuerda y la limpia rápido y no penetró en la cuerda, sería muy diferente de cinco galones de gasolina que se derramaron en el compartimento de un camión y empapa dos terceras partes de la cuerda y estuvo ahí así por tres horas y empapó la cuerda completamente. Hay una gran diferencia. Hay diferencias en lo que puede significar expuesto, pero a mi parecer mientras más dañina sea la sustancia química, ya no necesita preocuparse. Descarte la cuerda y ya. Obviamente ácido de las baterías, ya mencionamos, en forma de vapor o líquido, da igual, es súper dañino para la mayoría de las cuerdas y hay que tener cuidado. Este segundo punto para mí es uno de los mejores y es cuando ha perdido fe en la condición de la cuerda. Solo al considerar o contemplar retirar una cuerda, quiere decir que probablemente debería hacerlo. Quiere decir que hay una razón, una idea en la mente que lo debería hacer y si va a discutir sobre ciento y pico, doscientos dólares y significa la vida de alguien, diría que tiene las prioridades equivocadas para lo que está haciendo. Si no está seguro, no se ha anotado el historial de la cuerda por un par de años, no sabe en verdad lo que ha estado pasando con la cuerda o no sabe qué le pasó anoche, yo descartaría la cuerda sin pensarlo dos veces. Obviamente, si se nota una reducción en el diámetro, como habíamos hablado antes, la figura de guitarra y cosas así, seguramente hay que sacarla de servicio inmediatamente. Y la edad, otra cosa que podríamos estar hablando por horas, cuando es demasiado vieja una cuerda, tratamos de no vender cuerdas que tienen más de dos años. La mayoría solo tienen un par de semanas, pero las quitamos de los estantes cuando tienen dos años de la fecha de producción y es simplemente porque queremos que el cliente tenga varios años más de vida útil para su cuerda. Yo le digo a la gente que entre cinco y diez años es cuando debería empezar a pensar en reemplazarla solo basado en la edad. Y a diez años, hasta si ha sido bien, bien cuidada, probablemente es hora de retirarla. Y si ha sido usada, pues definitivamente es hora de sacarla de servicio. Hay unos estudios viejos donde examinaron cuerdas en uso y el promedio era aproximadamente 2% de degradación de la resistencia por año. Entonces, si sigue esa cifra y ha querido esta cuerda y la ha cuidado bien, pero la ha usado mucho por diez años, va a haber perdido por lo menos el 20% de la resistencia de ruptura original. Y esa va a ser la mejor respuesta a esa pregunta. Si la ha mantenido herméticamente sellada, si tiene una manera de sellarla así durante su almacenamiento, la vida útil es bastante indefinida. Pero la mayoría de nosotros no tiene cómo sellar herméticamente nuestras cuerdas y protegerlas de hasta el aire que respiramos. Y ese es un problema que de las cosas más tóxicas que existen, nos rodea todo el tiempo el tránsito en que manejamos, el aire en que vivimos. Y yo no puedo saber la calidad de su aire. Pero yo le digo a la gente que planeen con el presupuesto que van a tener la cuerda por cinco años. Y si se aprueba el presupuesto por siete a diez años, pues chévere. Y más de diez, definitivamente hay que reemplazarla. Esa es la mejor respuesta que le puedo dar a esa pregunta. Si tiene duda, pa' la basura. No sé qué más decir sobre eso. Ese es el mejor consejo para cuando descartarla. Si está teniendo esa conversación, que si retirarla o no retirarla, es hora de retirarla. Rapidito sobre la limpieza de las cuerdas. Suponiendo que la he inspeccionado y está en buenas condiciones. La primera cosa, de nuevo, es leer las instrucciones a ver lo que dicen. Si dicen llevarla a una tintorería, llévela a una tintorería. No tenemos cuerdas que se le hagan en seco, pero la idea ahí es hacer lo que dice el fabricante. Nuestra sugerencia es usar agua fría y un jabón suave. PMI tiene un jabón especial para cuerdas que funciona perfecto. Y no es un detergente. Que los detergentes sacan los aceites de las cuerdas. Hay algunos aceites que existen normalmente en los hilos, de los procesos de torcer y enrollarlos y los procesos de fabricación. Y esos aceites, en verdad, ayudan a mantener la cuerda flexible. Y si la lava con agua caliente y usa detergentes, la cuerda se va a volver menos flexible porque está sacando todos esos aceites que se encuentran en ella. Es muy parecido, en verdad, a cuidar la piel. Seque al aire fuera del sol, en la sombra o cuélguela dentro de un edificio, siempre al aire. Y de nuevo, anótelo en su bitácora de cuerdas. Las lavadoras de cuerdas comerciales, como esta de PMI, por si nunca la ha visto, esta lavadora se conecta a una manguera y tiene un pedazo de un tipo de material que se parece a grama sintética, pero es un material más duro. Y tiene eso adentro y lo que hace es restregar la cuerda y el agua entra por un lado y sale por el otro. Y es excelente, especialmente si tiene una cuerda bien empangada y sucia, la lava bien. Es imprescindible si ensucia mucho sus cuerdas. Si explora cuevas, por ejemplo, y empanga mucho las cuerdas, esto funciona bien. Bien, están los lavaderos de carros, donde uno mismo lava su carro con las pistolas, que lavan con agua a presión. Yo a veces limpio mi otro equipo con eso y le quita el lodo y el sucio de la cuerda también, pero es tan fuerte que también le mete un poco de ese sucio dentro de la cuerda. Y eso no es bueno, entonces no es bueno usar esas pistolas de agua a presión para limpiar las cuerdas. El otro equipo, como rodilleras, no importa tanto, pero para las cuerdas es mejor cepillarla por afuera con agua que corre normal, como hace esta lavadora de cuerdas. Y ya, en conclusión, en verdad, la mejor manera de extender la vida de su cuerda y evitar problemas es escoger la cuerda correcta para la aplicación, inspeccionarla y cuidarla. Creo que evitará muchos problemas al siempre inspeccionar su cuerda y mantenerla en buenas condiciones. Ese es el fin de la charla. Muchísimas gracias por haber asistido. Espero que hayan sacado algo de este seminario. Y si tienen preguntas, aquí está mi correo electrónico. Con mucho gusto las contestaré. Lo siento de nuevo por no poder estar disponible para contestarlas en vivo. Pero, por favor, pásenme un correo electrónico y haré todo lo posible para contestar todas las preguntas. Y como siempre, seguridad primero. Cuídense mucho. Gracias. 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 Gracias.